En reciente informe, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo Anapo, Marcelo Pantoja, consideró que de acuerdo a los pronósticos del clima para los próximos meses, la campaña de invierno 2017 tendrá mejores resultados. El sector oleaginoso, conformado por al menos 80.000 productores, de los cuales el 80% son considerados pequeños, espera mejores resultados en esta campaña de invierno para recuperarse de los efectos de la sequía del 2016 y los bajos rendimientos en la primera cosecha de la presente gestión. Así, la proyección de Anapo para la siembra de invierno, que ya inició al menos dos semanas atrás en las zonas productivas de Santa Cruz, son esperanzadoras. Así por ejemplo, el cultivo de soya estima una superficie sembrada de alrededor de 285.000 hectáreas, lo cual implica un 30% más en relación a la campaña de invierno 2016, cuando se alcanzaron las 200.000 hectáreas. Aunque todavía no hay cifras oficiales, en cuanto a la producción estimada, se puede deducir que la producción llegará a 655.500 toneladas. La estimación de siembra de sorgo es de 360.000 hectáreas, es decir, 30% más en relación al invierno anterior, cuando la superficie fue de 255.000 hectáreas. En base al rendimiento normal de este grano, la producción en el segundo semestre del 2017 podría alcanzar las 936.000 toneladas. La siembra de maíz estimada por Anapo es de 132.000 hectáreas, lo que representa un incremento de al menos un 25% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando la superficie fue de 100.000 hectáreas. A partir de un rendimiento promedio de 3,2 toneladas por hectárea, la producción de este grano podría alcanzar 422.400 toneladas. La superficie estimada para este año de trigo es de 95.000 hectáreas, es decir, que hay una disminución del 5% en relación al 2016, cuando la siembra alcanzó las 100.000 hectáreas. La producción de este grano deficitario en el país podría alcanzar a 161.500 toneladas, tomando en cuenta un rendimiento promedio de 1,7 toneladas por hectárea. El girasol tiene proyectada una superficie sembrada de 79.000 hectáreas, lo que implica una reducción de al menos un 20% en relación al año pasado, cuando la siembra alcanzó las 95.000 hectáreas. En base al rendimiento promedio que contempla NAPO de 1 tonelada por hectárea, la producción de este grano en la presente gestión podría alcanzar a 95.000 toneladas. Mientras, la proyección de siembra de chía para este año es de 11.000 hectáreas, lo que representa una reducción del 35% respecto al año pasado, cuando la superficie fue de 17.000 hectáreas. En base al rendimiento promedio de este grano, que es de 0,80 toneladas por hectárea, la producción para esta gestión 2017 podría alcanzar las 13.600 toneladas. Además, el presidente de NAPO, Marcelo Pantoja, calificó la pasada siembra de verano 2016-2017 como una mala campaña debido a la disminución de rendimientos provocada por las adversidades climáticas. Dijo que los rendimientos previstos eran de 2,30 toneladas por hectárea, pero solo se cosecharon 1,8 toneladas por hectárea en las 993.000 hectáreas sembradas. Por tanto, la producción solo llegará a 1,8 millones de toneladas, mientras que el volumen estimado era de 2,3 millones.